Si el gobierno del estado no atiende las carencias que se tienen en la Secretaría de Salud en Michoacán en cuanto a insumos, herramientas de trabajo y de equipamiento, a partir del próximo jueves se comenzará con el cierre de centros de salud y hospitales, paralizando los servicios en toda la entidad. En conferencia de prensa, integrantes de la Asamblea de Trabajadores de la Dependencia emplazaron a una semana a las autoridades a dar respuesta a la problemática que se tiene, toda vez que se está afectando en la atención de los usuarios y en la falta de garantías en el pago de nómina y prestaciones de fin de año de los trabajadores. Una de las trabajadoras del Hospital Civil, María Guadalupe Anaya, catalogó como crítico la situación que se vive en el nosocomio y el resto de las unidades, toda vez que no hay guantes, alcohol, material de limpieza, tierras reactivas, jabón quirúrgico y de manos, entre otros insumos, que tienen que comprar los usuarios para poder recibir la atención. Asimismo, evidenció que no hay papelería para realizar solicitudes de laboratorio o estudios radiológicos, hasta recetarios. Además, los pacientes que están en recuperación posquirúrgica tienen media dieta porque no hay recursos para darles de comer. Se emplaza a las autoridades a una semana para la resolución de esta problemática, de no tener una respuesta favorable. Se tomarán unidades hospitalarias y centros de salud en todo el estado. Pararemos actividades. Es la única forma de hacer presión y de que volteen hacia nosotros. Por su parte, el médico internista Enrique Márquez evidenció que actualmente se están violando los derechos que tienen los michoacanos para acceder a la protección de la salud, toda vez que los recursos que se destinaron al sector fueron usados en otros programas, o en su caso, hubo desvíos de los mismos sin que se conozca a los responsables. Toda vez que están parados algunos programas, como el de trasplantes de riñón, porque no hay lo necesario para entrar a quirófano, el área de hemodiálisis no cuenta con los insumos y corre el riesgo de que la COFEPRI suspenda el servicio. Se puede perder también la certificación de atención al infarto agudo al miocardio, y el área de hemodinamia no está en operación porque los equipos están descompuestos. La exigencia pues es para el gobierno del estado que investigue dónde quedaron esos recursos y que además consiga recursos adicionales para poder atender a nuestros pacientes. ¡Gracias! ¡Gracias!